Cuando sube toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de su vida y él me hizo ver Cuando sube que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Qué bonito Y él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como los gosetas Isabel no ha pulsado todavía Ahora está repensando Señora Ahora está, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como los gosetas Que era libre Y yo lo creí Ahora está, señora Ahora está, señora Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Oh my god Ahora nadie puede apartarlo de mí Y ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Oh my god Oh my god Para mí es un gustazo escucharte cantar este tema Porque además es un tema tan de Rocío, tan de ella Que no te has parecido en nada Gracias Es lo que más me ha gustado Aparte de que tienes una gran voz De que tienes muchísima fuerza Gracias Y me encanta, después de todo esto Que seas admiradora mía No te puedo imaginar cuánto, Isabel Claro, y ahora veo que cantas una canción De Rocío, jurado con todo mi respeto Me parece que es un poco extraño Porque justo en el concurso En el que sabías que ibas a estar Delante de Isabel Pantoja Has elegido una de Rocío Lo que le gusta más No, no, no Que lo responda ella No, pues por... ¿Por qué has querido? Porque acorde a mi voz ¿Verdad? Porque ha querido, ya está La vida tiene esa canción Yo, Mila, te voy a decir la verdad Como siempre hago con todos los concursantes Ahí ya la has sentado mal Que no cogieras una canción suya Eso es así Y mi opinión es que tu actuación Tu actuación está a tal nivel Que sería una pena Que quedasen una simple polémica Exactamente Mira Dice que te lo vende Ya lo tengo por doble En casete Pero no está firmado Sí, sí, también Bueno, ¿qué quieres decirle, Ángela? Verónica Para ellos Es muy difícil cantar delante del artista Que es... Una canción suya Claro, una canción suya Entonces ya es difícil llegar aquí Te plantas en el escenario Y cantas enfrente de Isabel Pantoja Que para ti es tu ídolo Encima una canción suya Entonces te entiendo Y yo te he dado un sí Porque me has encantado Así una diosa en el escenario Gracias Caso cerrado Gracias Ha llegado la hora De saber cuánto vale tu voz Bueno, mil euros fue la primera Dana Paola Vosotros habéis igualado la oferta Así que empezamos ¿Alguien da más? Yo tengo 14.000 nada más ¿Se los vas a dar? Mil euros a la una Mil más Ya son 2.000 Tengo que ir así 2.000 a la una Vamos, Risto, hombre 5.000 más 7.000 ¿Alguien da más? 3.000 más 10.000 a Dana Paola 10.000 euros vale tu voz Para Dana Paola La una 10.000 A las dos Mil más Son 11.000 euros A la una Para Isabel Pantoja 12.000 Para Risto 13.000 ahora en Isabel Sí, sí 13.000 Isabel Ya no puede seguir Ya no tengo más ¿Alguien da más? 14.000 La Ana Paola 14.000 euros vale tu voz Para Dana Paola La una 14.000 euros a las dos Un poquito más Un poquito más Un poquito más 14.000 euros a las tres Mira, yo fuera de la polémica gané Muy bien Tú a lo tuyo Yo estoy fuera de la polémica Tú tranquila Tú a lo tuyo Y te has llevado Ese pedazo de voz Danita Que aquí no hay polémica No, hombre No, es que yo no me enteraba Aquí polémica no hay ninguna No me enteraba He dicho la pura verdad Claro Pero es que la han llamado así Y que cante la chiquilla lo que ella le quiera Si ella puede cantar esta ópera Y canta precioso además Claro Venga Y te he dado mis 14.000 euros Porque no tengo más Pues ya está Muchas gracias Claro, claro Mica sí Pero que ha sido chocante Ha sido chocante Estoy contigo Estoy contigo A mí me ha chocado Te digo Esto es lo que hay ¿Cuál es la chiquilla? ¿Cuál es la chiquilla? ¿Cuál es la chiquilla? Gracias.